Hola hola amigos y amigas de youtube, aquí Tortotaku de nuevo, hoy os traigo otro regalo para los suscriptores y para toda aquella persona que le guste este estilo del juego hoy os he subido una banda sonora de Golden Sun que es un juego de la Game Boy que en mi opinión tuvo mucha fama y gloria y yo creo que la sigue teniendo es un juego bastante entretenido, a mi me ha gustado bastante y bueno pues para todo aquel que le guste este estilo de juego pues disfruten de la banda sonora porque a mi personalmente me encantó y bueno pues eso es todo y descarguenla, ocupa solo 129 megas y disfrutenla amigos, eso es todo, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!